Tenemos 60 toneladas de equipamiento que viajan 53 camiones por Latinoamérica y en las ciudades en las que no hay estadios techados, bueno, construimos el propio. Es el primer escenario semicircular en la historia del circo, es el planeta Soda, al que estamos invitando a la gente a descubrir. La primera prueba que hace es el cruzo ley de un show bien interactivo. Entonces, las personas que elijan ver el show en el Zoom Zone van a poder estar muy cerca, no solo de los artistas, sino también de los aparatos acrobáticos que van a recorrer el campo. Es la idea para las personas que quieren volver a sentir lo que es un show de Soda en vivo.